En un pueblo muy lindo en el cual todos se conocían, vivía Artemis con su familia. Él no era un chico problemático, pero a veces no podía comunicar lo que sentía. Ya casi no tenía amigos por culpa de no saber pedir perdón por sus actos. El otro día estábamos con Artemis, fuimos a la plazita. Y pasó una chica y la agarro y le empujó. Es verdad, ella me va a ver y le salió por la calle con él. Tenía el control hace un poco. El otro día estábamos en el curso y le dije a Isabel, que era una fea de mierda. Y él estaba agarrándose y le hago llorar. Y quedó a rimar en el medio del curso. Sí, pero tampoco olvidemos que los malos momentos de él siempre está bien. Pero eso no justifica nada. Sí, la pobre todavía no puede superar y está con problemas de otra chica. Bueno, vamos al curso. Vamos. Artemis, al escuchar todo eso, se siente muy mal. Porque él quería mucho a sus amigos. Pero es verdad que muchas veces fue malo solo porque sí. O porque estaba pasando un mal momento. En vez de afrontarlo y pedir disculpas a sus amigos, decidió escapar nuevamente. Y se fue al río, en donde siempre encuentra paz y tranquilidad. Y en un abrir y cerrar de ojos, se queda dormido. Hola, Artemis. Soy Coral, reina de las hadas del agua. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estás en el mundo de tus fantasías. ¿Pero cómo llegaste? Llegaste a través de tus sueños. ¿Entonces puedo hacer lo que quiera? No. Estás acá para que te enseñemos a controlar y expresar tus emociones, ya que estuve viendo que no te estuvo oyendo tan bien. Me estuve portando muy mal y me arrepiento mucho. Bueno, ya estás acá y con mis amigos te vamos a enseñar a hacer una mejor versión de ti. Me gustaría mucho. Este es el río que con mis amigos recolectamos aguas para hacer las pociones mágicas. Vení, te voy a mostrar. Él es Dimas, el duende de los bosques. Hola, Artemis. Mucho gusto. Soy Dimas. Aquí preparamos todo lo que son las emociones de ira y asco o también preparamos pociones para relajarnos y seguir fabricando emociones. ¿Alguna vez te sentiste celoso o sentiste envidia? Sí, muchas veces sentí eso y no lo podía controlar. Y creo que con su ayuda lo voy a poder. La ira se puede expresar en emociones como pulso acelerado, músculos tensos, ganas de defenderlo y demás. Recuerda que cuando te sientes así es bueno hablarlo. Ah, qué bueno. Voy a hablar sobre lo que me molesta. Bueno, sigamos, Artemis. Ella es Iris, la ama del bosque. Hola, Artemis. Bienvenida. Soy Iris, la reina de las hadas del bosque. ¿Qué emociones trabajan acá? Acá trabajamos la alegría y la sorpresa. La alegría causa sensaciones como querer bailar, saltar o exceso de energía. La puedes controlar con respiraciones hondas, también puedes dibujar o compartirla con amigos. Y si no, también puedes venir al río y relajarte. Ahora te voy a presentar a mi amiga, la amada Julieta. Bueno, vamos. Hola, Artemis. Soy la amada Julieta. En esta cueva trabajamos sobre la tristeza y el miedo. Seguramente alguna vez te habrás sentido así, con los músculos duros y con ganas de salir corriendo. Sí, muchas veces me sentí así y ya no tengo ganas. Muy bien. Esto que te voy a decir te va a servir para toda emoción y momento. El control lo tenés que tener sobre vos mismo, en tus sentimientos, emociones e impulsos. Es importante que hables y sepas expresarlas, para no tener que cometer cosas en las que puedas arrepentirte. Y siempre puedas encontrar la felicidad y la plenitud en vos. Tienes razón. Ahora cuando vuelvo a mi realidad, le voy a hablar con mi amigo y le voy a decir cuánto lo quieras. Me alegro, Artemis. Es un placer haberte ayudado. Después de eso pasaron el resto del día recordando viejos momentos, lindos y feos. Y lo mejor es que Artemis pudo ser feliz. Y ahora las emociones ya no se apoderaron más de él. Porque siempre habla de cómo se siente y en caso de no poder, pide ayuda a sus amigos. Me alegro, está todo bien. Gracias. Gracias.